hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo vamos a ver cómo gestionar y compartir archivos entre tus nubes digamos que hoy en día es posible que utilicemos diferentes nubes como puede ser google drive one drive mega dropbox o similares entonces con esta página web que alguna vez ya hemos explicado cómo funciona pero ahora tiene mejoras y así lo vamos a volver a explicar que se llama mult cloud podemos gestionar desde una sola aplicación todas nuestras nubes e incluso pasar archivos entre ellas y algunas cosas más dependiendo de la versión que cojamos hay una que es gratuita que puede ser suficiente y luego tenemos otra serie de planes que dependiendo la persona pues pues pueden estar interesados en pagar para tener otras mejoras vamos a verlo bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien si accedemos a internet pues tenemos aquí la página mult cloud lo primero vamos a hacer es ponerla en castellano en español y así es más fácil ya nos dice muy claro de enfocar en la transferencia entre cloud con la traducción un poco mala pero bueno ya nos vemos hay que poner transferir y administrar sus múltiples archivos en la nube con una sola aplicación bien aquí si no tienen una cuenta se la tienen que hacer se registrarían yo como ya tengo le digo iniciar sesión aquí o abajo me da igual y le digo iniciar sesión bien una vez que hayan hecho esto o se hayan registrado no sale esta página y nos dice bienvenido a muy cloud dice ahora puedes transferir y administrar fácilmente todos sus archivos en cloud con una sola aplicación bien lo primero que tenemos que hacer lo puedo hacer de aquí o lo puedo hacer de aquí pues lo que haría sería ir a decirle añadir cloud en añadir cloud pues él como él me saca todas o por lo menos las más importantes nubes que existen por ejemplo yo tengo google drive y lo que voy a hacer es que que voy a empezar a agregar a ver aquí el navegador me ha bloqueado la ventana emergente ahora estoy bien entonces aquí le digo que sí que esta es mi dirección de correo y le permito si no tienen sesión iniciada en google tendrán que hacerlo como ven ya directamente y aquí tengo google drive primera primera digamos nube y entonces como ven ya puedo acceder a ella desde aquí bien si quiero añadir otra vamos a ir vamos a añadir otra vez cloud y en este caso voy a una de one drive pues por ejemplo aquí vamos a ver si encuentro una de las mías esta podría valerme le digo siguiente tengo ya la contraseña puesta si no la tendrán que poner y aquí le digo que sí bien entonces ahora me va a dar acceso a ahí va a salir ahora como ven exactamente aquí tengo ya la de one drive así voy a ir añadiendo todas las que yo quiera por ejemplo tengo aquí una de mega pues directamente vendría pondría 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 mi email que creo que es éste y pondría mi contraseña así añadir mega conectando y bueno aquí le puedo decir que guardar si eso y entonces ahí también la tengo entonces como ven puedo añadir todas las que yo tenga veo que hay también tengo un drop box que también podría añadir y así todas las que yo quiera como en tenemos box tenemos acceso digamos a algún servicio de ftp donde puedo yo también guardar y luego algunas más profesionales como puede ser mysql o como puede ser amazon s3 y luego alguien tendríamos nubes empresariales que al final es el mismo concepto el google workspace el ser drive el one drive for business etcétera pero que sería de la misma manera bien y una de las cosas bastante interesantes es transferencia de cloud que es eso que puedo pasar archivos de una a otra normalmente tendría que descargarlos a mi ordenador y luego subirlos entonces podría venir yo que sé pues por ejemplo esta de one drive abrirla y buscarme por aquí pues voy a coger este documento por ejemplo le digo ok y le digo a que otra nube lo quiero mandar pues por ejemplo voy a mandar a este de one drive incluso podría elegir la carpeta le digo así sin más le digo que transferir y le digo transferir ahora bien entonces aquí ya como ven está en lista de tareas y como ven está transfiriendo no es que sea muy rápido pero bueno le dejaríamos y lo iría haciendo entonces aquí el único problema que tendremos es lo siguiente aquí tenemos un tráfico limitado y aquí donde nos pone actualizar tendríamos los planes como ven aquí tendremos el desde el gratuito que es el que que es el que ahora yo tengo y luego no ven como nos deja por ejemplo 1200 gigas al año 2400 gigas al año aquí tenemos datos limitados y limitados bueno en principio digamos que tenemos un nivel bueno ya lo ha pasado de diferentes gigas durante un tiempo aquí en este menú tenemos configuraciones idiomas ayuda etcétera con el que podríamos configurar mejor esto no tendremos transferencia de equipos dice transferir varias cuentas de una plataforma en la nube a otra o sea podría coger diferentes cuentas ponerlas aquí y pasar todo a otra nube aquí también podría hacerlo pasar de una en una luego tenemos sincronización de cloud dice configure una tarea de sincronización para sincronizar archivos entre unidades de la nube en este pongo una nube en este pongo la otra y lo que va a intentar es que siempre tenga el mismo los mismos archivos entre los dos lados respaldo de la nube pues podría hacer una copia de seguridad de mis archivos en línea de una nube a otra o sea no le estoy pinchando pero porque son opciones fáciles simplemente es elegir la que querríamos y luego tendremos aquí un par de opciones más de descarga online compartimiento pero que para esto ya necesitaríamos una opción de las de pago entonces ahora mismo no nos serviría aquí simplemente dice cambiar al clásico de multi cloud que básicamente nos sacaría el menú anterior que habíamos visto entonces en principio pues bastante interesante para poder tener bueno o poder gestionar rápidamente varias nubes pasar archivos entre ellas y si ya necesitan más tráfico pues ya nos tendríamos que pasar a alguna opción de las que tenemos aquí como por ejemplo que nos dice que por 10 euros tenemos 100 gigas al mes o por 59 99 de 1200 al año que sería lo mismo como yo creo que en general nadie va vamos a no sé que sería algo ya muy bestia va a usarlo tanto pues se puede usar con la gratuita que como ven aquí tenemos como unos 2 gigas al mes que para digamos los más comunes de los mortales suele ser más que suficiente y poder utilizar este muy cloud de una manera muy muy fácil como es aquí tenemos tenemos datos limitados o datos ilimitados para ya datos ilimitados nos tendríamos que ir a precios más caros y de datos ilimitados de por vida hombre ya es un dinero y quién sabe si esto va a seguir funcionando dentro de unos años pero bueno tendríamos todas esas opciones muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil a menos y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales viene el canal de se ven historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo y tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices del tanto del cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal si algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de basil rathbone de sherlock holmes tenemos luego el canal pgp pequeña gran pantalla bien este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí hablamos de todo tipo de cine y series de televisión nos centramos ya igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine entrevistas con actores y directores también tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo en un solo vídeo con un índice pues toda la serie completa siempre que no sea excesivamente larga bien luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego y trazamos una cronología una historia una vida una biografía como si esa persona hubiera vivido también en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película en una serie de televisión y vemos su historia y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan el canal se llama ya su render y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no ser que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es sólo en uno pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo